Hasta el momento que ya no podía hablar y no podía ni tomar el agua, que toda esta parte de acá de la cara me ha agarrado, ¿no? Todito esto. Bueno, mi nombre es Fanny Griselda Fujinohara. Tengo 62 años y en realidad soy peruana, pero resido en Japón. Bueno, al principio inició con un dolorcito así de aquí en la parte de la nariz, me daba una electricidad, penitas, ¿no? Y después se iba. Y después pasó dos meses más, volvió a ingresar el dolor. Y de ahí yo tomaba un relajante, tomaba, y ya no tuve el dolor, ¿entiendes? Pero otros dos próximos años ya me vino con fuerza. Yo como tenía estos síntomas, yo ya sabía más con mi hermana cómo le venían ellos los dolores, pero no a un extremo de tan fuerte, ¿no? Entonces yo la llamaba a ella, hermanita, ¿cómo te venía ese dolor a ti? ¿Y cómo te está viniendo día a día? Y ahí ya me comencé a explicar, te va la electricidad, te va el agua que no vas a poder ni tomar el agua, te va a pasar tu toma de medicamentos, te va a ir un momento, pues después de nuevo, de vuelta, va a volver el dolor. Y verdad que era cierto. Yo me llamo Judy Elizabeth Fujinojara y la paciente es mi hermana, mi gemela. Les voy a contar de la primera operación, cómo llegué acá. Y eso fue hace aproximadamente más de siete a ocho años atrás. Yo lo pude vivir en carne propia, ese dolor, como le llaman el dolor del suicidio. Yo llegué al grado de verdad de aislarme, llegué al grado de no comer, no podía tomar agua, no podía conversar, ni reírme, salir a la calle, el aire, era horrible ese dolor. En esa época yo trabajaba, también me iba al trabajo, tuve accidentes también, porque yo tomaba medicinas fuertes, entonces tomaba la pregabalina, pero así cuando uno está en otro país uno tiene que trabajar. Llegué al grado de voltearme con una bicicleta, caerme en una zanja. Por eso es que yo agarré con mi esposo, tanto era ese sufrimiento, ese dolor que optamos por venirme a operar. Entonces, ¿qué hice? Me fui con mi sobrino, me llevó a un médico que es especialista. Busqué a una persona que traduzca más, porque con suena de medicina no es fácil ir a hablar así. Entonces ya fui, el doctor me mandó a sacar una resonancia. Le sacaron la resonancia y vieron en la pantalla que yo tenía, que estaba cruzada las venas de acá con la otra cruzada, nos explicó el doctor. Y entonces yo le digo a la señora que fue mi traductora, por favor dígale que me mande a un hospital grande, porque yo quiero que me operen. Yo no quiero medicamentos para vivir así, le digo. Entonces ella le explicó al doctor. El doctor que me dijo que no, que ellos tratan de la enfermedad, mantenerla a un ritmo con medicamentos. Y que no podían operarme, para ellos es muy riesgoso operar la parte de la cabeza. Entonces con eso me quito todo, ¿me entiendes? En Japón también tuve la oportunidad de irme a Yokaishi, me mandaron a un hospital grande, me saqué a resonancia, me dijeron lo mismo que le dijeron a mi hermana, que no se podía operar. Supuestamente yo no tenía nada, pero el dolor era día a día, las cosas iban empeorando en mi vida. Me regresé a Perú también, me fui al doctor de Perú, me dijo que era solamente un estrés. Cada ida era diferente, comentario, no, que no tiene cura, que eso se va a curar solo. O sea, en realidad no me daban solución a mi enfermedad. Entonces yo lo único que dije es, venirme acá, hablar con mi hermana, no, hermanita, yo me voy a México porque me operen. Porque, como dicen, no es vida lo que tú llevas. Una, que yo trabajo, entiende, yo manejo carro, y yo con ese medicamento que yo tomaba solamente paraba mareada, mareada. Hasta en mi trabajo tuve la opción de casi caerme. Por eso dije, no, mi vida es mi vida y para adelante dije, no, que sea lo que Dios quiera. Muchas personas no crean, pero es cierto, la conexión la llevamos a ella. Cuando ella está mal, yo estoy en mi trabajo. Yo siento, ¿qué le digo en mi corazón? ¿Qué hago? O algo me oprime. ¿Y yo qué hago? ¿La llamo? ¿Con quién me voy al baño? Hermanita, ¿qué pasó? Son cosas que yo siento. Igual ella también. Por eso las dos tenemos que estar en contacto. La suerte mía de volver a regresar acá a México fue que me volvió a dar en el lado derecho. Me dio, voy a cumplir cuatro años exactamente. Fue en el año 2019, me operé el mismo día de mi cumpleaños, un 4 de septiembre, que ya voy a cumplir cuatro años. Ya con confianza me vine con ella, porque ella ya sabe todos los estragos que ha pasado en cirugía. No me sorprendió, porque primeramente, como somos gemelas, lo tomé por esa parte. O sea, dije de repente, como siempre nos pasa cosas, igual, entonces no me sorprendió. Cuando ella me dijo, lo único que yo le hice, ah, pues yo era mi hermana, le dije, ¿sabes qué hermana? Los dolores son así, tienes que tener paciencia, tienes que tomar tu medicina, pero eso sí, aquí lo que tienes que hacer es operarte. Muchas personas se han quedado a mirar, a ver mi amiga, así con este caso, de verdad. Muchas no creían. Ellas me miraban, que botaban mis lágrimas por el dolor. Pero yo tengo una amiga peruana, ¿no? Y me abrazaba, esto va a pasar, eso no pasa, amiga, le decía yo, no me pasa. Yo estaba con el dolor en mi línea de trabajo, y ella decía, no le hablen a Fanny, porque ella está con su dolor. Yo a ella la llamaba, y le dije, no me hablen. Porque a veces mis amigas podían pensar que yo estaba como creída, como que no quería hablar, ¿no? Pero a veces algunas entendían, como algunas no. Pero toda la suerte en esa fábrica, muy buenos todos, y me entendían bastante. Al contrario, me ayudaban con mi trabajo, me hacían lo más fácil, para yo no forzar. Fue por intermedio del internet, que entramos a la página del doctor Mauro Segura, claro, siempre desconfiando. Porque su esposo de mi hermana, lo llamó por teléfono. Y entonces de ahí, le dijo que yo quería tener una conferencia con el doctor, una videollamada sobre mi caso. Ahí hice una consulta con el doctor. Y el doctor me dijo, ¿no? Que sí era la enfermedad esa que tenía, porque yo le di todos los síntomas, me dijo que sí. Entonces me dijo ya, si usted está dispuesto a operarse, señora Fanny, ponga usted su fecha. Entonces yo, como le digo, yo quería venir en septiembre, justo para el 4 de septiembre, que era mi cumpleaños. Digo, yo me quería operar, le digo así. Entonces me interesa tanto, yo quiero traje esos dos mesescitos, todavía le digo así. Estaba mi hermana, estaba su esposo con el doctor. Bueno, porque el doctor dijo, ah, ya muy bien, entonces le dije, para la cita, se va a contactar con la señorita Yanely, para que le vayan la cita, ¿no? Dice ya. Pero no duró eso, porque el dolor me vino más fuerte. Entonces comenzamos a correr para buscar pasajes. No encontramos pasajes, señorita. Se nos hizo un caos buscando los pasajes. Porque como usted sabe, ya cuando uno viene por primera vez, ¿no? Ya uno aprende, conoce a todos los que trabajan en el hospital. Y que solamente justo con la hora que he venido con mi hermana, todavía están las señoras, señoritas que trabajan ahí, y se recuerdan. Yo también, si yo las he visto a usted, le digo, ¿no? Que bueno, me dice que me recuerde, sí, le digo. Una experiencia muy bonita, ¿sabe? Bueno, ya cuando llegamos a los hospitales, llegamos, pero nos dijeron que teníamos que esperar hasta las 5 de la tarde, ¿no? Para que nos alojaran, ¿no? Para internarnos. Y ahí después el doctor llegó como 11 de la noche, creo, ¿no, hermanito? ¿El día que me operó? El día que me operó. No, pero el día antes estaban todas las enfermeras que nos atienen, me llevaron a sacar la resonancia, me sacaron sangre, todo, ¿no? ¿Para qué? La atención buenísima. Mil gracias por todos, ¿verdad? Así, como digo, a ojos cerrados. Es un hospital que atiende bien a sus pacientes, más como dice mi hermana, Cuando uno viene a veces sin familia, entonces estamos en un país lejos, ¿no? Pero lo que vale es eso, que la atención sea buena, para que el paciente se sienta con más confianza, ¿me entiendes? Para tener que decir, ah, sí, mira, te pasó esto, ándate allá, que allá te van a tratar bien. Es una base para ayudar a la gente también. La neuralgia y el trigemeno sí tiene cura, pero esa cura es operándonos. Primero agradecer al doctor Mauro por esa mano divina que tiene, y que haya personas que sufren de esta enfermedad que no duden en venir en llamarlo, porque es una seguridad, es un cambio de vida total para nosotros. Por eso, mil gracias doctor Mauro. Yo soy la señora Yuri Fugino, de la cual ha tenido dos experiencias aquí, dos operaciones, el lado derecho y el lado izquierdo. Y ahora he tenido mi hermanita, que también le han operado el lado derecho. Y no es mentira, no nos contratan. Veanlo por ese lado. Si tienen un familiar con este dolor, ayúden, apóyenlo. Contáctense con Neurogea Segura, para que usted vea que todo es verdad. No más vida con dolor.